Por la tarde Oiga, un temblor Yo no sé usted dónde me esté escuchando Un saludo a toda la República Mexicana Todo lo largo y ancho del país Todas las situaciones que se enlazan en este momento Yo no sé a usted dónde le tocó el temblor Ni sé qué tan fuerte lo sintió Pero mire, a mí me ha tocado Pues pasar ya dos temblores de magnitudes Sospechadas El del 85 y este por supuesto Y créame que este temblor se sintió Duro, fuerte Como pocos Hay personas que se espantan Que se altearan mucho con los temblores Normalmente no es mi caso Pero sí, lo sentí bastante fuerte Y no me quedé corto Imagino que usted en este momento Debe estar recuperándose del susto, del temor Muchos ya no regresaron a sus trabajos Algunos se suspendieron las labores Por revisión de inmuebles Edificios, casas Centros de trabajo Algunos en sus escuelas Pues ya los niños que van en las tardes O los que estaban en escuelas todavía Lo sacaron y ya, le digo Se modificó la actividad diaria Regresando de un puente largo Pero sí, la verdad es que es un temblor De los más fuertes Y mire, este es el segundo temblor En las últimas décadas Más intenso El que destruyó a la Ciudad de México En el 85 fue de 8.1 grados 8.2, casi 8.1 grados Este fue de 7.9 grados 7.93, casi 8 grados El que destruyó el ángel de la independencia Fue un poquito menos Que el que tuvimos hoy Así que imagínense nada más O una de dos O ya aprendimos los mexicanos La lección Y somos ahora sí que Bastante duchos Bastante Pues atinados Attingentes En la prevención De situaciones de este tipo Sobre todo en entidades Como la Ciudad de México Y además la otra Los inmuebles Están bastante bien construidos Porque mire Sí, ya lo sabe Hay un puente allá por Zaragoza Que se Pues afectó Un puente también Peatonal Cayó sobre un Transporte público Un P.C. Era un metrobús Un transformador Cayó allá por Estapalapa Encima de un taxi Explotó un transformador Cayó sobre un taxi Bardas Escaleras afectadas Fachadas Que fueron Pues que se cayeron Parte del Cemento Del ladrillo Pero realmente En situaciones graves No Oiga, y es un temblor Casi de 8.0 grados 8.1 fue el que destruyó La Ciudad de México En el 85 Y Claro, por supuesto Aquel tuvo una duración Mucho mayor También la que La que destruyó el ángel También fue De mayor Tiempo de duración El temblor Pero estoy sorprendido De que hasta este momento No haya habido Ninguna desgracia Humana Que lamentar Digo, afortunadamente Así es Y también las afectaciones Son, créame Bastante menores Para la intensidad De 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 Como se vieron Este Este temblor Fíjese Yo no sé Si con toda intención Pero que bueno Que ahora ya tenemos Pues tanta apertura Tantos medios de comunicación Las redes sociales Y el internet Pero el gobierno De nuestro país Había dicho al principio Que era de 6.5 Es un temblor Vaya De los que uno piensa Pues son Pues si no normales Porque no es normal Que tiemble Eso no es un temblor Pues de mediana intensidad Si lo queremos llamar Aunque ya es un poquito alto Pero de 7.9 Imagínense Le digo Es un temblor altísimo Altísimo Y la verdad es que si Hay afectaciones mayores Allá en Guerrero Donde fue Donde fue Pues el epicentro Si el gobernador De la entidad Dice que si Hay situaciones graves Que Claro Y se están haciendo Recuento de daño Hay que recordar Ayer lo decíamos Ayer lo decíamos La orografía La situación Como está constituida El estado Tiene montaña Tiene selva Tiene mares Tiene costas Tiene lugares Pues muy diversas Le digo La orografía De la entidad Del Guerrero Eso también No permite Llegar con Tanta Tanta rapidez A los lugares Más afectados Hay que analizar Con detenimiento Que tanto se dañó Y si hay personas Pues heridas O fallecidas Pero le digo Hasta este momento No hay nada Que lamentar El epicentro Fue le digo Por las costas De Guerrero Cerrado a Oaxaca Miren lo que son Las cosas Fíjense Que paradojas De la vida Usted lo sabe En días pasados Estados Unidos Algunas entidades De Estados Unidos Algunos estados De la Unión Americana Sacaron alertas Para que los jóvenes De Estados Unidos No vinieran a México Porque supuestamente Es un estado Es un país Peligroso Convulsionado Insecuridad Narcotráfico Y todo lo que usted quiera Bueno La hija La hija Del presidente Barack Obama Está vacacionando En estos momentos En las costas De Oaxaca Fíjense nada más Machetazo Caballo de espadas Un cachetadón Con guante blanco A esos estados De la Unión Americana Que les dicen A sus jóvenes No vayan A las costas No vayan A México Porque es muy peligroso Oiga La hija Del presidente De Estados Unidos Vacacionando En Oaxaca Una de dos O de verdad Barack Obama Le tiene un amor Infinito a México O su hija De que es un lugar Precioso Para vacacionar Sin mayor problema Bueno Le digo Ese es un asunto Donde inclusive La secretaria De turismo Y todas las Distintas dependencias De turismo En nuestro país Y estados Y demás organismos La verdad es que Le van a dar Pues un Mega knockout A estas Entidades de allá Que dicen Que no vengan para acá Porque es peligroso Cuando la hija Del presidente Está vacacionando Del estado en México En las costas de Oaxaca Y además Dan a conocer Por supuesto Trae un Técuito de seguridad Impresionante Guardias por todos lados Es más Yo le aseguro Que hasta En el mar En aire En tierra Hasta disfrazados De tiburones O de delfines O de especies Ha de haber Guardias de seguridad De la hija De Barack Obama Para que no haya Ningún problema Bueno Ya dijo Las autoridades De Estados Unidos Que resguardan La seguridad De la hija De Barack Obama Que no Que nunca estuvo En peligros De integridad De la hija Del presidente Más poderoso Del mundo Imagínense Nada más Le digo Lo que son las cosas Está su hija aquí El epicentro No fue en Oaxaca Por supuesto Pero fue en las costas De Guerrero Cercanas a Oaxaca Y la niña Feliz de la vida Vacacionando Así que le digo La mala noticia Es que tembló La excelente Y buenísima noticia Es que Pues aparentemente No hay situaciones Mayores Mayores Que hayan sido Afectadas En nuestro país Así que Le digo O una de dos O somos Un país Adulto Somos un país Líder En protección Civil Pero también Hay que reconocerlo Las construcciones Que se están haciendo Ahora en México Están cumpliendo Con la norma Porque repito No hay nada Nada Por supuesto Le digo Hay Resquebrajaduras Escaleras Vidrios Estructuras Que sean dañadas Pero de eso Que se hayan caído Absolutamente Nada Le digo Quizá lo más aparatoso Y grave Un puente Que le cayó A una unidad De servicio público Un metrobús Un pesero No metrobús No es un pesero La otra Un transformador A un taxi Y la otra El puente Que se averió Que se afectó En Zaragoza Así que La verdad es que Pues es algo Loable Repito Además ha habido Varias réplicas Algunas muy fuertes 5.6 grados 4.9 Oiga Son réplicas También fuertes Claro Comparadas con la de hoy Pues como que no se sienten Así que Tomen sus precauciones Este es un buen síntoma Para que Este es una buena señal Para que seamos precavidos No sé Si voy a ser pesimista O no Pero me da la impresión De que cada temblor En las últimas fechas Es cada vez más intenso Haga reflexión Piense un poquito Este es el temblor Más intenso Que tenemos Después del 85 Pero el anterior A este Había sido un temblor Fuerte Bastante fuerte No con esta intensidad Y el anterior Vaya tres temblores Atrás Había sido fuerte Pero no con el que le sigue Ni este último Entonces Vayamos haciendo conciencia Porque no vaya a ser Que el próximo Venga todavía más intenso ¿Qué le quiero decir? Sí, por supuesto Puede ser más peligroso Puede haber tragedia Pero vayamos tomando Las precauciones necesarias Si usted está en su trabajo En su escuela Y usted se da cuenta Que empieza a temblar Y no tienen un programa De protección civil Pregunte a las autoridades Escolares Pregunte a las autoridades De su trabajo De su taller Donde usted se desempeñe Y busque las alternativas Más viables Para que esté preparado O preparada Repito No vaya a ser Que el próximo Sea más intenso De estos Porque se han venido Piénsele un poquito Haga reflexión Dese cuenta Que es el más intenso De los últimos tres Y han venido así En escalera De manera Ahora sí Que como un escalón Hacia arriba Entonces Si es una buena atención Un buen mensaje Una buena advertencia Para que tenga Sus cosas más importantes Siempre a la mano Y también la otra Cuando empiece a temblar No se queda averiguar Si fue intenso O no Si fue más que el anterior O no Vámonos De manera ordenada Pero muy rápido Para evitar alguna tragedia Le digo que Afortunadamente En este momento Pues no le estamos contando Le digo sorprendidos Y afortunadamente Muy contentos Imagino que así está Prácticamente todo el pueblo de México De esto y más Le vamos a contar En este espacio Ahora vamos A lo que sucedió Un día como hoy Never mind I'll find Someone like you I wish nothing But the best On you Too